Hola a todos y bienvenidos una vez más a casasdeapuestas.com Para este fin de semana os traemos una nueva serie al canal Donde vamos a revisar algunos de los mejores overs para el fin de semana Concretamente para los partidos del domingo Y más concretamente para las 5 grandes ligas En esta ocasión hemos escogido 3 partidos con una clara tendencia al más de 2,5 goles Para la serie A italiana, para la liga española y para la primera división francesa Vamos a revisar esos partidos y por supuesto vamos a ver en qué casas de apuestas Vamos a encontrar las mejores cuotas Comenzamos con el primer partido de los 3 que os traemos en el día de hoy Y este partido es entre el Genoa y la Roma Partido con una tendencia a goles muy clara De hecho estáis viendo en pantalla que el promedio goleador de los partidos del Genoa en casa es 3,2 Y los partidos de la Roma esta temporada fuera de casa 3,83 En total en los partidos del local como local y visitante como visitante Se ha dado el más de 2,5 goles en un 81% Y en un 72% el porcentaje de que ambos equipos anoten Que siempre ayuda por supuesto a que haya más de 2,5 goles al final del encuentro Además si tiramos del histórico de partidos entre ambos equipos Vamos a ver que en 4 de los 6 partidos o de los 6 últimos partidos También se ha cumplido la línea del más de 2,5 goles Por echar algún dato adicional vamos a ver que en 9 de los 11 partidos Teniendo en cuenta local como local y visitante como visitante Se ha dado esta línea de más de 2,5 goles Y que la Roma ha marcado gol en 5 de 6 partidos como visitante Y además también ha encajado gol en 5 de 6 partidos como visitante Por lo tanto una clara tendencia a que ambos equipos marquen Y al mismo tiempo a que se supere la línea de más de 2,5 goles Por lo tanto lo que nos queda de cara a este partido Es ir al comparador de cuotas de casasdeapuestas.com Y ver en qué casas de apuestas vamos a encontrar la cuota más alta Porque esas décimas de diferencia al final, al largo plazo Van a marcar precisamente la diferencia Y en este caso vamos a ver que en el mercado de más de 2,5 goles La cuota más alta la tenemos en Bettson a cuota 1,70 Luego ya tenemos una ristra de casas de apuestas Que la tienen a cuota 1,67, 8, 8, 8 Puff, William Hill, Betts, 6, 5, Leo Vegas y un largo etc Pero la cuota más alta la vais a encontrar en Bettson a 1,70 El segundo partido que os traemos para el día de hoy O mejor dicho para mañana domingo Es el partido entre Langers y el Lorient de la Liga Francesa Este es un partido algo especial Recordad que en este vídeo la intención es buscar cuotas Que tengan valor estadístico Cuotas que están por encima de lo que dicta la estadística Y este decía que es un partido muy especial Porque no son dos equipos muy anotadores Pero si son equipos que reciben muchos goles Y esto también puede propiciar un over de goles Que se supere el más de 2,5 goles De hecho el Ánguez promedia 1,66 goles marcados por partido en casa Y el Lorient solo 0,85 Pero al mismo tiempo el Ánguez promedia de goles recibidos en casa 1,33 y el Lorient 2,14 Lo que hace un promedio de goles en los partidos de Langers en casa de 3 Y un promedio de goles de los partidos de Lorient fuera de casa también de 3 En esta temporada local como local y visitante como visitante Se ha dado en más de 2,5 goles en el 61% de las veces Mismo porcentaje en el que también se ha dado el ambos marcan Es decir un partido en el que no mucha gente entraría al over de goles Porque son equipos que no marcan demasiado Pero al recibir muchos goles Si que se puede dar ese más de 2,5 tantos Y si nos vamos al comparador de cuotas de casasdeapuestas.com Vamos a ver que la cuota del más de 2,5 goles es más que atractiva Por supuesto siempre apostando con responsabilidad Pero en este caso vemos que el más de 2,5 goles lo tenemos a cuota 2,25 En Bettson, en Paz, en Leo Vegas y en Mr. Green Cuatro casas de apuestas que tienen el over bastante por encima del par Concretamente repetimos a cuota 2,25 Ya luego tenemos otras casas de apuestas a 2,20 2,17, 2,15 y 2,10 Pero 2,25 es una cuota al menos con valor estadístico Que pensamos que puede merecer bastante la pena Obviamente no hablamos de una apuesta de una alta probabilidad Al final aquí lo que buscamos es que haya una divergencia Entre la probabilidad estadística y la probabilidad que nos marcan las casas de apuestas Nosotros estimamos que el over puede estar alrededor del 50% Pero esa cuota 2,25 que es inferior al 50% Nos hace ver esta apuesta como atractiva Y el tercer y último partido que os traemos en este vídeo Es también para mañana domingo Y es el partido que enfrenta al Granada y al Real Madrid en la Liga Santander Este partido nos llama poderosamente la atención Porque aunque la cuota del over no es excesivamente alta Pensamos que la probabilidad de que haya más de 2,5 dianas Es incluso más alta El promedio de goles en los partidos del Granada en casa En el Estadio Nuevo Los Cármenes es de 2,6 Y el promedio de goles en los partidos del Real Madrid fuera de casa es de 3,42 De hecho el Real Madrid tiene uno de los mejores promedios goleadores como visitante Promediando 2,14 goles por partido Si tenemos en cuenta los partidos del Granada en casa Y los partidos del Real Madrid fuera de casa Tenemos un 66% de más de 2,5 goles Y un 83% de ambos marcan Además echando un vistazo al histórico entre ambos equipos Aunque si es cierto que el Real Madrid suele ser el que se lleva el gato al agua En 5 de los últimos 6 partidos también se ha dado ese más de 2,5 tantos Por lo tanto bajo nuestro punto de vista es un partido con clara tendencia a goles Si nos vamos al comparador de cuotas de casasdeapuestas.com Siempre vamos a poder ver donde está la mejor cuota Y aquí la tenemos en el caso del más de 2,5 goles para este partido La cuota más alta la vamos a encontrar en este caso en Bettson a 1,66 Y luego seguida de Bet365 y Betway que la podemos encontrar a 1,65 Una, un céntimo por debajo de Bettson Con esto cerramos el episodio de este vídeo Donde hemos traído 3 partidos con tendencia a over Si vemos que este tipo de vídeos tiene apoyo Vamos a traer más tipos de mercados Partidos con tendencia al under, al ambos marcan A los saques de esquina y un largo etcétera Esperamos que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta luego